Música Veamos que hacen estas ruedas Música Mira, algo se ha movido arriba cuando has puesto el cubo encima Hay un canal que va del mecanismo a la puerta Vale, cubo encima, funciona Ahí se queda Mira, creo que lo tienes Entonces, si eso era una prueba ¿Qué prueba exactamente?